Bien, y en este otro ejemplo lo que tenemos es cómo generar en este caso o cómo dibujar una onda senoidal. La idea es utilizar la instrucción esta de senoide para generar una onda que tiene una amplitud de 1,41 y una frecuencia, en este caso de un hercio. Vale, pues bueno, vamos a... hemos subido el código a la placa, vamos a pasar aquí al plotter de arduino para que veáis cómo funciona. Vale, pues muchas gracias.